Más de 300 personas muertas por inundaciones en Sierra Leona. Es uno de los peores desastres naturales que se han vivido en los últimos 20 años en el continente africano. A primera hora de la mañana de lunes, las inundaciones causadas por las fuertes lluvias se llevaron por delante todo lo que encontraban a su paso cerca de Freetown, la capital de Sierra Leona. El presidente del país pedía a los ciudadanos que mantuviesen la calma y evitasen las zonas que puedan ser peligrosas, mientras comentaba que estaban trabajando en esta situación de emergencia. Además, se teme que el número de víctimas va a seguir creciendo porque puede haber muchas personas sepultadas tras un movimiento de tierras en una colina. Como medida de seguridad, las autoridades locales han pedido a los ciudadanos que no se desplacen en coche. Durante este periodo del año es habitual que haya fuertes lluvias. Ya en 2015 murieron una decena de personas.